Satoshi Nakamoto es el seudónimo que creó Bitcoin y no tenemos idea quién es Satoshi Nakamoto. O era, o si Satoshi Nakamoto está vivo o no, o si es una persona o dos, o si son diez personas, o si ese es hombre, mujer o las dos cosas, o un grupo, nadie sabe. No sabemos si es una persona buena o una persona mala. Bueno, déjenme preguntarles esto, que voy a hacer una pregunta simple y veamos cuántos de ustedes saben la respuesta. La figura es muy simple. Conectando dos puntos es una línea recta. Si tomas dos de estas líneas rectas y las pones en paralelo, van a interceptarse. ¿Dónde? En ningún lado. Bien. ¿Quién era Euclides? ¿Quién es Euclides? ¿Has conocido a Euclides? ¿Sabes si Euclides era hombre, mujer o un grupo de filósofos? ¿Sabes si Euclides era un buen hombre o un idiota? Quizás era una persona desagradable. Quizás golpeaba a su esposa. Quizás ella golpeaba a su esposo. Quizás todos ellos se juntaban y se golpeaban entre todos, porque Euclides era una escuela entera de maniáticos golpeadores. Déjenme preguntarles nuevamente. ¿En qué punto las dos líneas paralelas se interceptan? ¿Cómo saben eso? ¿Cómo saben? ¿Conocieron a Euclides? ¿Y cómo era una buena persona les dijo la verdad? ¿Cómo saben? ¿Saben por qué? A través de una serie de pruebas, ¿correcto? Que estudiaron en la escuela. Son capaces de comenzar con ciertas premisas. A partir de ellas, llegar a conclusiones que si violan, este axioma particular crea un resultado absurdo. Este pensamiento lógico-racional se llama reductio absurdo. Es una de las bases de pruebas geométricas. Comienzas con, ¿qué pasa si estas dos líneas se interceptan? Y luego llegas a la conclusión de que viola una de las otras premisas que tienes en geometría. Construyendo este marco de referencias de pruebas, llegas a la conclusión inescapable de que al menos en un espacio tridimensional que tienen las mismas reglas que entendemos, estos axiomas se mantienen verdaderos, no porque Euclides nos lo dijo, sino que hemos verificado su verdad independientemente. No importa quién es Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto no controla el código. Yo sé por qué he leído el código. Y también lo han hecho miles de otras personas. Yo entiendo los principios matemáticos que subyacen en la operación de Bitcoin. Me tomó años estudiarlos y entenderlos. Y ahora puedo construir un sistema que replica estas verdades matemáticas y no tendré control de ese sistema. Así como Satoshi Nakamoto no tiene control sobre el sistema de Bitcoin, porque esas verdades matemáticas pueden ser probadas correctamente y tienen ciertas implicaciones. No importa quién Satoshi Nakamoto es, así como tampoco importa quién Euclides fue. Gracias por ver el tiempo. Gracias por ver el video